Tú me quieres como un pajarillo dentro de la aula Tú me quieres como un pajarillo dentro de la aula Yo prefiero, prefiero, prefiero hacerme Y me viene el agua, y me viene el agua Tú me quieres como un pajarillo dentro de la aula Yo prefiero, 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 prefiero Y me viene el agua, y me viene el agua Y me viene el agua Y me viene el agua, y me viene el agua Y me viene el agua Y me viene el agua